La Policía Antidisturbios de Nueva York irrumpió en el edificio Hamilton Hall de la Universidad de Colombia, ocupado por manifestantes pro-Palestina. Los agentes entraron por el segundo piso con un camión escalera y arrestaron a casi 300 personas. Los manifestantes habían tomado el edificio administrativo en medio de una escalada en las protestas de repudio al conflicto en Gaza, que se han extendido por los campos universitarios de todo el país. Las autoridades de Nueva York afirman que dentro de las protestas encontraron personas no relacionadas con la universidad. Esos agitadores extremos con un historial de escalada de situaciones están tratando de crear caos. Los manifestantes arrestados pueden recibir cargos de robo en tercer grado, conducta delictiva, allanamiento de morada y alteración del orden público. Estas protestas que alguna vez fueron pacíficas están siendo explotadas por agitadores externos profesionales. Este miércoles los enfrentamientos se extendían por otros campos universitarios. En la Universidad de Wisconsin, la policía comenzó a derribar tiendas de campaña y arrestar manifestantes que continúan pidiendo el cese al fuego en Gaza. Queremos que los dirigentes de todos los niveles de poder digan no más guerra, no más ocupación. Pongamos fin a este ataque a Gaza. Tengamos un alto el fuego permanente y una paz justa. La policía de la Universidad de Arizona reportó en la red social X que intervinieron con agentes químicos para tratar de desmantelar la protesta pro-Palestina. Y la Universidad de Tulán llamó a la policía de Nueva Orleans para ayudar a dispersar a los manifestantes. La presidenta de la Universidad de Colombia le pidió a la policía de Nueva York que mantenga la presencia en el campus al menos hasta el 17 de mayo para mantener el orden y garantizar que los campamentos no se restablezcan. Ángela González, Voz de América, Nueva York.